El 5 de marzo de 2019, la ciudadana chilena Ilsy Mori Ojeda viajó a Colombia en compañía de su novio, el colombiano Juan Valderrama. A Mori Ojeda, sargento retirada de carabineros de Chile, pidió antes de viajar su pensión de casi 90 millones de pesos. Estuvieron tres días en Medellín, antes de llegar a Puerto Parra, en Santander, para conocer a Ginela Mézquita, mamá de Juan Guillermo. Luego llegaron al barrio Cristal Bajo, en Bucaramanga y las cosas cambiaron para esta pareja que llevaba tres años saliendo. La pareja estuvo hasta el 12 de marzo en el barrio. Según versiones, a veces la veían salir a darle de comer a gatos y perros en la zona. Al parecer, el 12 de marzo, la pareja viajó a una finca del padre de Juan Guillermo, en Curití, Santander. Allí la dejó sola, bajo el argumento que debía viajar a una capacitación en Bogotá. Pero no fue así. Valderrama, quien hizo parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Santander, confesó que, en realidad, fue a encontrarse con una mujer de origen estadounidense llamada Becky Evans, con quien mantenía otra relación amorosa. Desconociendo esa relación, Ilse Amori viajó de regreso a Bucaramanga a encontrarse con Juan Guillermo el 25 de marzo. Cuatro días después, tras una discusión, desapareció. Según Juan Guillermo Valderrama, ambos estaban comprando unos materiales para la remodelación de la casa cuando le entró la llamada de Evans. Valderrama no reportó la desaparición de Ilse sino hasta el 13 de abril. Según sus explicaciones, creía que se había devuelto a Chile. Alejandra Ojeda, hermana de Ilse Amori, cuestionó a Valderrama. La familia también afirma que Valderrama era violento y que, en ocasiones, vieron a Ilse y lesionada. El 26 de abril, la policía encontró un cuerpo en zona rural del municipio de Río Negro, en Santander. Desde entonces, Medicina Legal trabaja en su identificación. Juan Guillermo Valderrama, a mezquita de 28 años, fue capturado como el presunto responsable de la desaparición de la verdad, el 27 de abril de 2019. Juan Guillermo Valderrama, a mezquita de 28 años, fue capturado como el de la verdad. Juan Guillermo Valderrama, a mezquita de 28 años, fue capturado como el